y continuamos aquí en nuestro magazine el verano ya llegó y hoy les traemos fiestas fiestas de la ribera concretamente fiestas en la localidad de milagros para hablarnos de las fiestas de este año 2019 tenemos aquí a pedro luis miguel alcalde de la localidad de milagros muy buenas buenas tardes buenas noches bueno imagino que unas fechas esperadas tanto por la gente de milagros como por la corporación local claro claro esperadas de todos los años aunque todos los años se celebre y sea repetitivo pero claro que son muy esperadas y esperamos que disfruten todos los vecinos y todos los que nos visitan decir a toda la ribera y la comarca que ahí les esperamos nuestras fiestas comentábamos antes de empezar la entrevista que la localidad de milagros es un verano bastante completito sí es un verano completo tenemos hemos tenido el 34 verano cultural y como sabéis es es una labor muy muy enorme una labor grande para seguir continuando con nuestros veranos y ahora encima pues muy seguido muy corto plazo pues las fiestas que también son importantes efectivamente sí que es verdad que el verano lo como que nos lo ocupa todo pero las fiestas pues es la tradición y es son nuestras fiestas y las queremos y las disfrutamos hablando un poco también de esa asociación en mil campos este año va a tener un huequecillo también en el pregón de este año un homenaje de alguna manera hemos querido hacer un pregón homenaje por parte de la cooperación a la asociación mil campos es verdad que llevamos años intentándolo bueno por diferentes motivos no ha podido ser pero este año hemos decidido darle ese pregón homenaje y dársele nosotros y luego bueno pues lo que es el el detalle del del pregón pues se lo entregaremos a la primera y la última o sea primera y última presidenta presidentas de la asociación y susana y bueno pues queríamos hacerlo ya porque han pasado hemos sido han ido dando el pregón pues la mayoría de asociaciones representativas y del pueblo y nos faltaba pues la para nosotros la que culturalmente es primordial que se es la vez de mil campos recordemos que este año la asociación calvo cambiaba un poco la presidencia se ha dejado a paso a nuevas generaciones pues efectivamente estamos encantados de que hayan tomado las riendas gente más joven y bueno pues sé que les ha costado trabajo sé que esto da un verano lleva detrás un trabajo arduo para sacar adelante todo y yo creo que hemos quedado encantados creo que ellos están creo que el impulso y la ilusión para el año que viene yo creo que ahí la tienen ya han sembrado un poco y vamos a tirar para adelante creo que es muy importante que continúe gente joven importante el impulso de los jóvenes si te parece vamos a desgranar un poco el programa que habéis preparado para estas fiestas ya comenzáis desde hoy miércoles ya ya tenéis actividades aunque la semana pasada ya ya hubo ya hubo varios campeonatos esta es una labor más de los quintos y hoy miércoles ya comienzan comienzan con un concurso de etapas de casa cultura y después hacen un beer point cuando termina el concurso de etapas a las 10 de la noche mañana jueves también tienen carreras de bicis y tienen baile de una disco móvil mañana jueves y ya luego pues el viernes tienen por la mañana cañonazo en el río gincana y luego después ya sobre las 8 empezamos con lo que es la fiesta en sí que es es todo lo que es la ofrenda de la virgen canto a la salve por el coro parroquial pregón de fiestas homenaje que hemos dicho antes de alaéce mil campos se elige a la reina y rey damas y caballeros y luego ofrecemos un vino español en la casa de cultura para todo el que vaya a nuestro pueblo a las fiestas este año en la elección de la reina y damas como cuáles van a ser sus protagonistas bueno son siempre son las quintas o sea dentro de los quintos entran tres anualidades pues bueno las que les corresponde quintas pues siempre se elige de esa parte y bueno pues como siempre son representativas de los jóvenes del pueblo y bueno pues un poco son los más protagonistas en cuanto respecto al programa que todas las actividades son ellas las que son son los quintos los que los que de alguna manera organizan nos ayudarán también nos ayudan también pues a las labores nuestras por ejemplo para dar el vino español y demás están ellos también participando sacando la bebida sacando los diferentes pinchos que sacamos y luego ya el viernes el mismo viernes pues tenemos una tenemos la cargo o sea un baile a cargo de la orquesta insindia que es un grupo que ha venido ya algunas veces más en el pueblo y nos ha parecido que es un grupo muy majete tendremos tendrán como siempre velada o sea baile y velada y luego pues como siempre los quintos harán merienda en la plaza cuando termina la velada y aparte pues el rabe en las bodegas que llaman por las bodegas continuar con la fiesta efectivamente el sábado 7 bueno pues lo mismo empiezan el viernes no se empieza con con dianas y pasacalles el viernes sí viernes digo el sábado sí y el domingo también se hace dianas y pasacalles con dulzaineros y los quintos y luego el sábado ya pues tenemos misa procesión en honor a la natividad de la virgen maría que es nuestra platona la virgen de septiembre tenemos ese mismo sábado tenemos un festival de pelota y luego pues tenemos un gran baile a cargo también de otra de otra orquesta que es el grupo estándar que también es un grupo que ya ha venido alguna otra vez lo mismo tenemos velada y otra vez tenemos la merienda en la plaza y el rabe en las bodegas ya el domingo 8 bueno pues después de tenemos misa también tenemos el baile vermo amenizado por una disco móvil y tenemos ya hay concurso de baile y disfraces entregas de premios y trofeos de todo lo que han hecho y demás y bueno pues tenemos luego por la tarde ya campeonato de juegos autóctonos de tanguilla de bolos en el campo de fútbol y ya luego pues tenemos amenizado por por la misma disco móvil tenemos baile a cargo de esta disco a partir de las ocho y media hasta que finaliza el baile y eso es un poco todo el programa general de fiestas de milagros un programa bastante completo para el disfrute de toda la gente tanto de mayores como de pequeños y por lo que veo una colaboración de la gente joven muy grande bueno es lo que te he dicho ellos ya llevan preparando desde hace semanas haciendo cosas y esta semana pues lo mismo o sea que ya ha empezado antes que empieza la fiesta ya estamos haciendo cosas y luego sobre todo agradecer a todos los colaboradores empresas colaboradoras que hacen que también este programa sea factible haciendo sus donaciones para cualquiera de las actividades que se hacen pues eso agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible este programa de fiestas de milagros pues nada sobre todo invitaros invitar a toda la comarca toda la ribera a milagros esperamos que buenos acogeremos como se merecen y esperamos que nos visiten es nuestra ilusión ya sabemos que competimos con fiduero competimos con muchas más cosas otros años competimos con la fiesta de nada también porque nos pueden tocar este año no pero bueno esperemos que la gente se pasa por fiduero y luego que nos vaya a dar una vuelta por milagros para rematar el día un poco cuál es el deseo de tanto el alcalde como de la corporación para estas fiestas como siempre el deseo es que además todo transcurra como es normal es decir sin sin abuso y con tranquilidad se puede divertirse se puede se puede hacer fiesta sin necesidad de protagonizar ningún ninguna historia rara o sea que nuestra ilusión es que transcurran lo más normalmente posible y que la gente disfrute sobre todo salgan a la plaza que salgan a los a todos los actos que tenemos preparados que salgan a los quintos sobre todo lo que están preparando todas las competiciones todas las meriendas pero eso vamos con respeto bueno muchísimas gracias pedro por venirnos a desgranar este programa de estas fiestas 2019 que promete ser muy bueno y para el disfrute de todos eso es lo que esperamos y invitamos a todo a todos a que nos visiten que ahí estaremos para poderles acoger muchísimas gracias pero gracias a ti ustedes ya saben este fin de semana fiestas en la localidad de milagro nosotros ya nos despedimos pero recuerden que volvemos mañana a partir de las días de la noche con muchos más contenidos muy buenas noches